¡Suscríbete al canal! La experiencia del entrenador argentino motiva y obliga a trabajar más fuerte para ganarse un puesto en la selección. Yo creo que es el sueño de todo futbolista, para eso me preparo al máximo en la institución donde estoy, doy lo mejor, y bueno, esperemos tener la oportunidad y aportar nuestro granito de arena. El nuevo proceso le abre las puertas a jugadores que no han sido tenidos en cuenta, lo que incrementa la competencia para vestirse de amarillo, azul y rojo. Lara, amigo de Peckermann y con el que compartió en campeonatos juveniles, ve con muy buenos ojos la llegada del técnico argentino a la selección. Es un técnico ganador, es un hombre de un gran recorrido, de una gran experiencia. Creo que es una excelente contratación la que ha hecho el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Para Lara, la materia prima con la que se va a encontrar Peckermann es el tesoro más valioso para llegar a Brasil. Tiene un grupo maravilloso, es un grupo que todos nosotros de una forma u otra hemos aportado nuestro granito de arena para ellos, y él ahora lo tiene que potenciar y sacarle al máximo a ese grupo para que podamos estar en el Mundial. José Néstor Peckermann recibe a la selección en el sexto lugar de la eliminatoria con cuatro puntos, tres menos que el líder uruguay. Entre tanto, los hinchas de Independiente Medellín desenvolveron hoy la foto del poderoso con Peckermann en su formación. Apodado la hormiguita por los seguidores de la barra Danza del Sol, Peckermann llegó al Medellín en compañía de Meca y Ferreira en 1975 y terminó su carrera con la camiseta del poderoso de la montaña en 1978 luego de una lesión. Gracias.